El registro verbal, un recurso para la existencia de los saberes milenarios en Guigua. Mi nombre es Teresa Damián Jara y hablo la lengua popolocan Guigua. Hoy es un gusto estar con ustedes en SAIL 2022 y también les hago llegar un saludo desde lo más profundo de mi corazón. Esta lengua, Guigua, se habla en el estado de Puebla y es ubicado en el centro del país, México. ¿Cómo es que hemos llegado a formar este pequeño grupo? Este pequeño grupo se formó por convicción desde el 2012 y si no es que años más atrás, nos hemos organizado para hacer y para escribir nuestra lengua en Guigua. Nos hemos unido personas como son maestros, adultos, niños, jóvenes y algunos conocedores de la cultura, así como lingüistas. Nos hemos podido dar cuenta que era necesario hacer registros de las artes verbales desde nuestra familia, desde nuestra escuela y desde nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde se reflejan las interacciones en las prácticas socioculturales y socionaturales. ¿Cómo surge esto? Surge a partir de una necesidad, a partir de que somos maestros. Yo personalmente soy maestra de educación indígena. Y todo esto surge a partir de la interacción y relación que he establecido con mis compañeros de la misma zona, que es la zona 408, donde todos los docentes son bilingües. Unos bilingües en náhuatl y otros bilingües en guigua y español. Pero también hay otros maestros de otras escuelas, que son los maestros de federal, escuelas primarias federales. Y entonces, a medida que he podido interaccionar con estos maestros, he podido darme cuenta que nos hace falta hacer algunos registros escritos, hacer registros de audios, hacer registros de videos. Y nos damos cuenta también que la lengua en guigua no tiene recursos bibliográficos, recursos que podamos hacer uso o que sean un medio para poder trabajar nuestro elenco. Asimismo, nos hemos dado cuenta que la situación lingüística es la siguiente. En contextos escolares, podemos recibir un promedio de alumnos de 25 a 45 en cada grupo. Y a partir del diagnóstico lingüístico, nos damos cuenta que solamente de dos a ocho estudiantes son los que son bilingües. El resto solo entiende la lengua, pero no la habla. Entonces, es así cuando nos encontramos ante esta necesidad de poder registrar las artes verbales. En un primer momento, yo personalmente no entendía el término de artes de registros verbales. Y entonces, con el tiempo, pudimos interaccionar y relacionarnos con otras personas conocedoras del tema. Y empezamos a hacer pequeñas reuniones y talleres. Y así fue que empezamos a hacer un proyecto que nombramos Nuestro trabajo hace que nuestra lengua se escuche, que nuestra voz se oiga. Y es cuando nosotros decidimos darle un nombre a este proyecto. Los saberes de nuestros abuelos persisten en nuestros corazones, nuestras mentes, pero el registro verbal garantizará su existencia. Y entonces, nos fijamos objetivos para este proyecto. En su primera fase, lograr que la población guigua tenga un registro lingüístico y cultural de las prácticas socionaturales vinculadas al uso de las artes verbales de la lengua. El otro es, lograr que el conocimiento de los guigua se sistematice y haya materiales diversos dentro y fuera de las aulas para la difusión, la enseñanza y la creación de materiales educativos. Nuestro tercer objetivo es revitalizar la lengua guigua y renovar el interés de ella mediante el proceso mismo del registro de las artes verbales. Y es así como nosotros tenemos objetivos que desarrollar, que alcanzar durante este periodo que queremos trabajar. Es nuestro segundo periodo. ¿Quiénes somos? Somos una familia, una familia guigua, donde nos unimos personas que tenemos diferentes ideologías, diferentes creencias, pero tenemos un fin que nos une, que es nuestra voz, que es nuestra lengua guigua. Está conformado por sabios, sabios de la lengua y expertos en la lengua y en los registros de las artes verbales. Contamos con lingüistas, contamos con personas de la comunidad, contamos con jóvenes, con niños, con docentes. ¿Qué hemos podido registrar? Hemos registrado la tradición oral, como son los relatos, como son las leyendas. También hemos podido registrar el ritual del temazcal como medicina tradicional y como ritual. También hemos registrado la alferesía, que es una enfermedad poco conocida en todo el país, solo en algunos estados de la República. También hicimos el registro de un arte verbal que llamamos el llamado del espíritu. Es algo muy propio de la comunidad guigua. ¿Cómo podemos hacer esto? Primeramente, hacemos recopilación de insumos para la realización de las prácticas socionaturales y socioculturales. Lo podemos hacer también, claro y por supuesto, gracias a la asesoría lingüística y ha sido mediante talleres, mediante manejo de programa, uso de audio, uso de video, recomendaciones por parte de estas personas para que nosotros podamos ir haciendo nuestros propios registros. Y es así como hemos podido hacer este trabajo. Ha sido difícil, pero no imposible. Con la colaboración de mis compañeros de equipo, de grupo, hemos podido hacerlo. Estamos en el camino. Es un proceso que, a medida que pasa el tiempo, vamos aprendiendo cada día más sobre nuestra lengua y sobre los elementos que en ella se desenvuelven o que en ella interaccionan. Pues ha sido difícil realizar estos talleres, pues contamos con muy poco tiempo. Sería como en nuestros tiempos libres, en nuestros días festivos o en nuestros días de vacaciones que se nos ha dado por parte de la educación pública. Y entonces, también ha sido posible, gracias a las personas que trabajan en las diferentes instituciones, a fin del desarrollo de las lenguas indígenas o lenguas nacionales. Y, por supuesto, también en este momento de la realización de nuestro proyecto, nos tocó vivir la realidad por el COVID. Y entonces fue incierto, pero lo pudimos realizar y nos ajustamos a los tiempos y seguimos adelante. Y nuestras conclusiones serían las siguientes, pues reconocer que la realización de este proyecto ha sido gracias a la cooperación y colaboración de la familia Anguigua. En segundo momento, ha sido determinante el uso y la optimización del tiempo. Asimismo, nos ha servido mucho la asesoría y la participación de las personas conocedoras de la cultura, así como el registro de las partes verbales. Y entonces, agradezco infinitamente a todos los colaboradores de Urruz Garana. Gracias.